Hola amigos, aquí estamos con un día más de suerte de Mario y hoy vamos a continuar nuestra aventura de este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI con su pasado perdido, bien, lo he dicho bien, así que nada, vamos a continuar nuestra aventura antes de ir a Gondolia a ayudar a Plácido Domingo, adiós de mi, bueno, ya sabéis quién es Plácido Domingo, es uno de los tres tenores, vale, no tanto, por lo tanto, antes de ayudar me he olvidado un buen cacho de cueva, vale, estamos en la gruta de la Fond, de acuerdo, que es el último capítulo de lo que hicimos, de acuerdo, para coger el agua mágica que está en ese estanque, porque es anti-maldiciones, pues no fui por aquí, por esta cuerdecita, el story es que por esta cuerdecita, shh, no hay que despertarlas, oh, mierda, lo hemos despertado, vale, pues por esta zona, oh, no, no sé cómo voy a esquivarlas, Dios mío, casi me cogen, de verdad, tío, ¡corran! ¡Corran, son trampas! Bueno, la historia es, me he olvidado de esa simiente de PM, vale, podéis ponerlo a quien queráis y de este objeto, que creo que es un ojete, si mal no recuerdo, sí, ojo verde, y también se me ha olvidado coger un punto brillante, que es justamente este, así que, no sé si puedo ir justamente por aquí, así que vamos a cogerlo, disculpen, porque fue matar a los dos bosses esos y literalmente pasé de todo, no sé por qué, vale, pues vamos a ello, no son objetos que son indispensables, pero bueno, si los tenéis mucho mejor, ¿verdad? Así que vamos por aquí, voy a coger este ya que estamos, me he llamado a todo susto de esta puta rana de los cojones, vale, giramos, recortamos a la izquierda, no pueden parar a nadie más, aquí ven el sitio, pasa, vale, vale, cuidado, por la derecha, cuidado que ahora sube directamente determinado hacia la cima del mundo, vale, ¿dónde coño estamos? ¿es por aquí o me estoy equivocando? Es por aquí, sí, vale, subimos este pequeño rellano y este es el último objeto que necesitamos, una madeja celestial, vale, pues vamos a hacer teleguida y nos vamos, simplemente era esto, por desgracia, me he dado cuenta de que aquí, aunque haya techo arriba, puedes hacer muchas veces teleregreso, así que voy a probarlo, a ver si eso es verdad, y vamos a hacer teleregreso, en vez de a Gondolia, también vamos a ir al sur de Galópolis, porque tenemos que dar, no sé si os acordáis, la misión de Hakim, que era hablar con la hermana de Hakim y entregarle una especie de carta con unas monedas y frase de apoyo, vale, antes que nada, pues, ahora que estamos aquí, vamos a llamar al llamador de caballos, bueno, y en siguientes capítulos, como, bueno, no sé si ya lo sabéis, pero, tenemos una cronoseña que ahora realmente no podemos utilizar porque nos piden un objeto que es imposible obtenerlo ahora mismo, así que cuando lo obtengamos haremos la cronoseña, vale, que no quiero hablar contigo, señor, ahí está, has regresado, viste a mi hermana, que tal estaba, si se encuentra bien, darle la carta, perfecto, es una carta de mi querida, que millones de gracias por traerme, la me muero por leerla, vale, he recibido una carta, gracias, agradezco también el dinero, sé que a ti no es nada fácil mantenernos a los dos, si no fuera por tu ayuda no habría podido hacer realidad mi sueño de convertirme en pasalera, estoy aprendiendo mucho, el otro día mi jefa me comentó que ha mejorado un montón, voy a seguir trabajando duro, Hakim, quiero que te sientas orgulloso, con mucho cariño, Akia. Muy bien. Ah, es que no he tenido la vida fácil, nuestro padre no nos trataba bien, antes era un hombre amable y bondadoso, pero sufrió una lesión grave y su carácter se volvió marco y agresivo, muchas veces descargaba sus frustraciones con Ake y conmigo, sí. No nos criamos en un buen ambiente, pero quiero asegurarle de que disfrute la vida, vale, perfecto. Ah, gracias. Vale, nos da corte en confección, que es algo relacionado con espadas amplias, trientes de guerra y látigos fragrantes, vale. Vale, pues ya podemos hacer esas cosas, creo que no nos mejoren absolutamente nada, pero como tengo que hacer una década en el siguiente capítulo, haré una década y ya está. Vamos a ver la forjita, a ver si nos ayuda en sí. A ver, espada amplia es justamente la que tengo. Esta es lanza que la llevamos y la te coge que no llevamos. Vale, pues nada, no vale nada. Vale, pues simplemente vamos a hacer tele-regreso, vamos a ir a Gondolia, vale, y vamos ahora sí a continuar la aventura. Mira el caballo cómo se queda ahí, qué bonito, qué bonito el caballo que hay, me esperan doble fila. Siempre siguen la misma gilipollez. Menos mal que le he puesto, que le he pagado en el vado, porque si no, vamos a jodernos, tío. Me imagino el puto caballo yéndose a la cuadro diciendo, este tío acaba de sobrevolarme la puta cabeza. Pero bueno, creo que eso es de lo normal, ¿no? Vale, pues este será un episodio, episodico en Indringuli, que me mola, me mola mucho este episodio del episodio de hoy. Espero que os guste. ¿Bof? ¿Cuánta gente? Ahí tengo que poner el... ¡No, no es romántico! No, 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 ni nada, ni nada. Que siquiera necesitogebobo. Tienen que dar una... Pues sí, tengo unas ganas de ver un niño contento. ¡Ah! Niños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos a llevar una somanta de hostias, ¿verdad? Bueno, ahora hay una especie de batalla, ¿vale? Que se puede ganar o perder. No pasa nada si la perdemos. Es una batalla bastante complicada. En normal es muy facilísima, pero en complicadas es muy difícil. Vale, son tres y dos, ¿no? Eso es bastante difícil, entonces. Bueno. Vale, si tenemos suerte y podemos ir poco a poco durmiendo y luego matando con Eric. Podemos ir poco a poco durmiendo. ¡Joder! ¡Sward! ¡De verdad! Tienes una magia y no vale para nada. ¡Joder! Voy a tener que curar cada dos por tres, ¿verdad? Vale, pues uno muerto. Pues tenemos que ir así, poco a poco. Si no, va a ser complicado. Muy bien, pues otra puñalada durmiente. ¿Es el sueño? Ensueñate, puto. Vale, encina fuerte. ¡No me mates! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Me parece guay. Como veis, quitamos un montón de vida con este ataque. Es un ataque que me encanta. ¿Puedo matar a este? Bueno. Creo que curándome y eso... No sé yo, ¿eh? Vale. ¡No! Me he defendido sin querer. Vale, lo que quería hacer era... Oh. Ah, perfecto. ¡Hostia puta! Ese no lo había... Eso no lo había visto nunca. Tío, qué mala suerte. Se ha despertado enseguida. Bueno. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que aparece un bufón y una... Niña de 8 años vestida de gato? Y te dicen... Para todo lo que estés haciendo y dame tu puto dinero. ¿No? Vale, eso tiene mi gracia. ¿Qué hablas? Aquí tiene un Kameh, ¿te imaginas? Eso es por lo menos un ataque y neos, ¿eh? Ah, no. Son minis de ataques y neos ahí a mansalvo. Para matar a gente. No, no. Ah, es que hay un jubito. Ah, no. ¿Qué? ¿Vamos a...? ¿Te imaginas? ¿Qué? fuerte. Oh, ya me acuerdo de esto. Oh, Dios. Oh, fuck. Se la paró con el pecho colorado. Oh, no. Pero tienes un agujero en el pecho. La jodimos. Bueno, pues... ¡Qué guapo que está el... el mercado, ¿no? De Gondolia. Está todo chulo. Si os soy sincero, me olvidé que primero había una batalla con cinco enemigos. Creí que íbamos directamente al jefe. ¡Ah! 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 No es tan sencillo. No entiendo nada de eso. No entiendo nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el demonio del demonio del demonio del demonio del demonio del demonio del demonio? Eh, 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 eh Me dicen facha y calaña Bien, pues otra misión de Recuperar a el ladrón Vale, pues aquí los enemigos, literalmente, lo único que hacen es, si te ven, corren hacia ti. La historia es llegar hasta la punta de allí, más acercada a esto. Si no os tocan, no os Iniciará la batalla, así que podéis correr. De acuerdo. No. Os pueden tocar, pero no pasa nada. Es una batalla normal. Ah, me ha pegado al gato. Joder con el gato. Me ha pegado al gato. Vale, mi explosión mismo. Ah, claro. Puedo hacer mini doble potencia. Mini doble potencia con sword. Es un muy buen ataque, ya que tiene la tajada, ¿vale? Y la tajada, literalmente, puede matarte un golpe. Es un ataque súper fuerte. Y está la súper tajada mortal, que eso sí que es una puta locura lo que podéis llegar a quedar. Toma, esa semicuración. Esa semicuración ya cura muchísimo más. Estudiar la situación. ¿Qué coño vas a estudiar todo? Si tú no has estudiado ni la ESO. Voy a tomar por culo. ¿Lo malo con un mini? No. Quita, tonto. Vale, sword ya empieza a quitar un poco más y quitará muchísimo más dentro de poco. Vale, vamos por aquí. Vale. Tenemos que evitar, a todo costa, a todo costa, que nos miren. Hostia. Esto se puede hacer más en infiltración, pero a mí me gusta correr como un puto, como un puto loco. Lo tienen maniatado. Esto es como misión imposible, pero a lo tonto. Con una góndola. ¡Ciepa! A ver, un momento. Hola, señor fuerte. Nos vemos con una góndola. ¡Hasta luego, hijos de puta! ¡Soy invencible! Tenemos que acercarnos bajo. ¿Qué pasa? ¿Dónde aparco yo esto? ¿Ahí? ¿Dónde coño aparco yo? ¿Aquí? Ah, sí. Para, 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 pum, pum, pum. Sí, jala. Vale. Voy a poner doble fila también. Y nos vamos. Ya la ha cerrado. Para, pam, pam, pam. Vale, vamos a curarnos lo que tengamos que curarnos. O sea, nada. Y vamos a continuar. Vale. Toca batalla contra jefe. Sword va a ser el principal que dañe, ¿de acuerdo? El principal de los aliados que dañe. Y tanto Serena como Servando van a curar, ¿vale? Y vamos a utilizar magia de sanación y de ataque también con Verónica. ¿Qué pasa si me gusta? ¿Qué pasa si me gusta? ¿Qué pasa si me gusta? ¡Vamos a ver! Y bueno, esta es una batalla de jefe bastante, bastante complicada. Creo que es el jefe más difícil de los que nos hemos enfrentado hasta ahora. ¿Qué pasa si me gusta? Antes que nada, para utilizar la tajada mortal bien, vamos a esperar a bajarle la defensa también y a subirle el ataque a Sword, que va a ser, como digo, nuestra potencia ofensiva más grande hoy. Vamos a subir la defensa a Verónica porque si no creo que lo matarán de un golpe. Vale, ahora esquiva muchísimo, bueno, jaspe, coño, no me salía. Por lo tanto, vamos a intentar ahora mismo hacer aceleración a todos, ¿de acuerdo? Para atacar siempre primeros. Y vamos ya empezando a hacer una segunda barrera mágica, para tener más defensa mágica. Y vamos a intentar hacer guardia de mandoble porque ataca muchísimo más a Sword, por ejemplo. Y fortalecimiento a Sword, para que le quiten muchísima menos vida física. Muy bien, y vamos a hacer, empezamos ya haciendo, vamos a hacer Resanación. Creo que le vendrá incluso bien a Sword. Vale, eso ha sido un crítico, imaginad, si no tuviéramos dos niveles de defensa mágica. Es muchísimo, quita muchísimo este enemigo. Vale, vamos a bajarle ya la defensa. Perfecto. Y... Es que aún está en contraataque, tío. No me gusta nada. Vamos a hacer Minipotencia a Sword. Y ya atacar fuerte al enemigo. Si no es lo repele, pues mala suerte. Vamos, Veronica. Kusai Masu. Hostia, no puedo lanzar conjuros. Pero habilidades sí, tonto. ¡Hijo de puta! Esto es lo que suele pasar. Es un enemigo muy poderoso, realmente. Vamos a hacer más debilitación. Vale. Vale. Realmente no voy a hacer mi habilidad Danza Fogos aún. Vamos a darle Medicina Fuerte a Veronica. Perfecto. Y... Hostia, sería muy bueno engaño ilusorio. A ver si podemos darle... ¡Tuja! Ah, no fue afectado. No es afectado, entonces. Creo que de su defensa ha volvido a la normalidad. No, la defensa no. ¡Ah, no! Ya puedo atacarle, ya puedo atacarle. Como veis, quitamos bastante vida. Vale. Ah, 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 ah. Vale. Vamos a curarnos con Medicina Fuerte. Está atacando un montón con Veronica. Muy hijo de puta. Muy bien. Vamos a hacer fortalecimiento. Ah, le vendría muy bien. Es que Veronica ya lo tiene. Vamos a hacérnoslo con Serena. Vale. Estamos jugando bastante... Bastante... Poco a poco. ¡De verdad! ¡De verdad! No lo hagas todo el puto rato. ¡Qué hijo de puta, no! Nos va a costar un montón. Vale. Pues vamos a hacer habilidades y vamos a hacer... Ah, ahora es Fruznante para hacerle también algunas magias. Vale. Por favor. Frierte. Bien. Quitamos mucho. Vale. Aún no está ni en la mitad de la vida. Vale. Está a tope. Ya se le está quitando absolutamente todo. Tanto la defensa mágica... Bof. No sé. Am... Mi doble potencia estaría... Ya lo tiene. Vale. Pues nada. Vamos a hacer... Vamos a hacer un ataque normal. Y lo para, por supuesto. Y... Bueno. Realmente esto le quitará bastante vida porque tiene bastante... Ah, golpe crítico. Perfecto. Es justamente lo que quería. Vale. Perfecto. Vamos a hacer más tajadas mortales. Perfecto. Ya está a la mitad de la vida. Sí. Y... Más debilitaciones. Realmente no hacen falta. Vamos a hacer otra aura espeluznante. Ah, mira. Otra vez negación mágica. Uf. Se la ha hecho a Serena. Putadón. Vale. Mi doble potencia... Y aún la tiene. Vale. Vamos a hacer una danza pagosa. Para curar a los dos. Hay que está utilizando... Poco PM. Observando. Ah... Vamos a hacer fortalecimiento... Que si ya se le está quitando a Verónica. Ah, que no puedo. No puedo, claro. Pues no sé qué hacer realmente. Vale. Vamos a hacer... Mi explosión mismo. Vale. Jajada mortal. Vale. Tengo que dar a poca vida. Minipotencia. Minipotencia. Vamos a hacer... Un ataque normal. Joder. Vale. Engaño ilusorio no lo afecta. Por desgracia. No puedo, tío. Es una putada. Porque no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué se va a hacer? Otro golpe crítico. No me lo creo. Vale. Está ya mal. Vamos a ver si lo podemos matar. Le quedará poquísima vida, tío. Vale. Pues yo creo que está muerto. ¿No? Vale. Aún no puedo utilizar conjuros. Vamos a curarlo normal. Bueno, objetos. O sea, déjame en paz. Muy bien. Voy a hacer una danza fogosa. Porque ya está muerto. Quiero danzar en tu muerte. Uh, qué rico. Ah, mamá. Lo hemos matado ciertamente muy fácilmente porque hemos ido a la defensiva. En difícil el juego hay que ir casi siempre a la defensiva, por desgracia. Uh, nuevo aceleración. Vale, está bastante bien. Ah, no quiero usar ningún puto. Una pena que... Una pena que... Ahora que... ¿Ahora qué digo? Es una pena que Eric no gane esos puntos de experiencia. Cof, cof. Porque soy un puto dios. Soy fuertísimo. ¿Ahora qué, eh? Vamos a decapitarlo. Ah, no. Que ya se han dado cuenta después de 7 o 8 minutos de pelea. Pues, he cogido esta arma de 27 kilos y se la he estampado en la puta cabeza. ¿Qué te parece? Es una gran estrategia. Oh, no. Agua, mi peor enemigo. Este ya ha dicho, mira, ya que estoy, me suicido y por lo menos no me matan ellos. Ah, 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 ah. Aquí se puede ir a un enemigo. Hace mucho tiempo, pero... Hoy en el show también se va a dar aquí. Aquí se va a dar a mí. ¿Tipurones, tiburones? ¡Oh, oh, oh! ¡La luna! Ahora se convierte... En el mono dorado. Sería la polla, tío. Joder, vaya catamarán, tú. Chulísimo. Bueno, flipado que es. Es un crack. Servando, realmente. Es un crack. ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 Top Persona! Está muy mal hecho eso lo que está haciendo. Literalmente puede rozar y partir del barco por la mitad. Es muy mala idea ir tan cerca de la voz. Voy, voy. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Esos han muerto, sabéis! Más que nada porque tienen una armadura completa. Y la armadura completa puede pesar 30 kilos. Por lo tanto, no pueden... ...se ahogan. ¿Has matado dos personas, Hervando? ¿Hemos escapado, pero has matado? En este momento... ...seguimos a derrotar a ellos. Hum... ...es un poco de azúcar. Es un aviso, ¿eh? No, no. ¿Lise? Es que no vale, ¿ahora? Pues bien, empecé. Pensé que cada vez lo que ocurrió... ...después vas ahora. ¡Hajajajaja! ¿Te ha pedido mi consejo a Alice? ¿Que no tiene la toma de los avances? ¡Gajaja! ¡Sinco nada de mi consejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! ¡A la madera! ¿Qué es eso? Oh! ¡Siete barcos, tú! ¡Contra un calamar, quien gana! Ah, nos están atacando también, qué guapo Se supone que están atacando a la mala Como mi sueño Ah, claro No, 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 bueno No, 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 no. Ah, claro Yo soy yo, este estoy de acuerdo Bohe, soy Yahyim, me parece que me hubiera el nombre de la hija Me he escuchado todo esto Cuando trabajaste esto mismo He ayudado a hacer esta canción Por eso, cuando hablaste a este niño Cuando regresaste a esta canción No dijo que me hubiera haber presido O sea, no le escuchaste Y me hubiera el problema ¿Habais un problema A la hija No le escuchaste Gracias a ti por no convertir este catamarán en, literalmente, nuestro sarcófago marino. ¡Qué cabrón! Lo que nos da a mí es que te ha dicho que el cariño de la locura de la noche se va a traer el hombre a las que se esté en el mundo. Le dices, toma niño, cinco euros, cómrete siete kilos de palopitas. ¡Se acabó! ¡Cómete chuches! O como si te compras medio paquete de malvoros. ¡Yo qué sé! ¡Akuma no coyo! ¡Akuma no coyo! ¡Kisama no coyo! ¡Kisama no coyo! ¡Kisama no coyo! ¡Se lo porquese a la gente! ¡¡Haspe, Hespe, Venga! ¡No eres una dinamita de tonto que Hendrik! ¡Se puede lograr una vez, pero la gente se puede volver a seguir adelante! ¡Hum! ¡Que os haya gustado! ¡Más bien! ¡Mócrata! ¡Más bien! ¡Ahora, David! ¡Más bien! ¡Te deseo! ¡Más bien! ¡Gracias! Bueno, pues yo creo que ha estado Feden y ya tenemos nuestro catamarán, amigos. Ya tenemos nuestro arco para explorar todos los lugares del mundo. Oh, qué bonito. Qué bonita me lo deía, tío. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Asahi! ¡Asá, por eso, Alice! ¿Por qué me haces un gran árbol de nido y un gran árbol de nido y un gran árbol de nido y un gran árbol de nido? Sí, pero si me haces un gran árbol de nido y un gran árbol de nido de nido, que es lo que me haces. Sílvia, ¿y tú? Sílvia, ¿así? ¿Todo esto que te preocupes? Sílvia, ¿qué opinas? ¡Huele, todos! ¡Huele, que se ve la tierra de nido y que nos va a buscar, ¿sílvia? ¿Verdad? ¡Huele, no! ¡Huele, no! chicos, lo que vamos a hacer es continuar esta maravillosa aventura en el siguiente capítulo con nuestro barco recién estrenado y vamos a hacer muchísimas cosas muchísimas cosas, llevado anclas, zarpar al banco de Servando muy bien, y por desgracia este no es como el 8 o el 9 o todo eso, que no podemos ir a un sitio y parar, vale, por desgracia tenemos que ir a las zonas donde hay una especie de de eso, de ancla para anclar el barco, vale, está bastante bien no pasa nada, no ocurre absolutamente nada, de todas maneras vamos a desembarcar otra vez en Gondolia, no os preocupéis, ya no está Jaspe pero, pero, de acuerdo tenemos que ir a la casa del Don, vale porque hay un par de cositas que tenemos que coger de dentro de su casa y lo vamos a ir dejando por aquí en el siguiente capítulo no vamos a ir a Dristendam, vale no vamos a ir hasta allí sino, sino, que vamos a continuar nuestra aventura, vale para chetarnos porque a partir de este momento en el juego la verdad es que se va a poner bastante más complicado en el juego de lo normal vale, pues esta es la casta de Próspero vamos a ver aquí ahí está un ojo azul y ya está, simplemente era para coger este ojo azul creo que no hay nada más aquí creo que un poco de dinero no lo recuerdo 300 moneditas y ya está chicos, espero que os haya gustado este capítulo y en el siguiente iremos a a chetarnos, como digo iremos a a ver mirad por aquí, porfa vale, se lo voy a hacer a Verónica pero, tío vale, esto es demasiado sexual para una niña a 9 años espero que os haya gustado este capítulo en la live favorito de suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos con todos vosotros hasta la próxima ¡Gracias!